Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres de todo el mundo. Y en el Instituto Cardiopulmonar, más conocido como Hospital El Tórax, cada dos días se pueden diagnosticar al menos dos pacientes con esta patología. La doctora Zuyapa Sosa, jefa del Departamento de Neumología de esta institución, comparte los síntomas de este padecimiento. Y los síntomas son tos con espectoración, puede haber cansancio, pérdida de peso y cuando escupe sangre es cuando el paciente se asusta, ¿verdad? Es así que al año se diagnostican entre 200 hasta 300 pacientes en este centro y la población más vulnerable es la mayor de 40 años, pero igual están llegando pacientes menores de 30 años. Sandra Aquino, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, explica que lo más difícil para ellos es que no hay medicamentos y el costo de estos insumos es muy alto. Estamos esperando en San Felipe un medicamento que sirve entre 60 mil, otros 180 mil. Cada 21 días un paciente de escasos recursos no puede costearlo. Como parte de su labor educativa, el hospital El Tórax organizó diversas actividades con el fin de hacer conciencia que esta patología se puede prevenir. La doctora Gabriela Galdámez, jefa de la unidad de rehabilitación, explica cómo se puede dejar de consumir el cigarrillo, que es la principal causa de este mal. Lo ideal es buscar ayuda médica, también saber que sepan que hay incluso hasta medicamentos que se pueden utilizar para disminuir esa adicción y se hace también en conjunto con un programa de apoyo, porque realmente el paciente debe tener ese apoyo familiar. El 80% de las muertes por cáncer del pulmón es causada por el hábito de fumar. Es por ello que aquí en el Hospital El Tórax se realizó esa campaña para dar información sobre los síntomas y las causas de esta enfermedad. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Janet Lagos.